Buenas gente, ayer en El Hormiguero estuvo el mejor DJ del mundo y así es como le recibió Pablo Motos en su programa espero que os guste, empezamos ayer en el clip pues este videoclip dijo que está grabado en Ibiza y luego también partes en su casa luego como sabéis pues también es un rey excedente en Ushualia Hablar con la gente de otro mundo, ¿no? ¿Es eso el concepto? A ver, a ver, quiero hacer una despedida Amor Hueva Amor Ah, son colores diferentes Este era una especie como de experimento que cada vez que hablaba pues salían como unas luces, luces celestes No es otra vez que estuve en el romiguero. Bueno, como he dicho antes, esto es de otro año que estuvo en el hormiguero, pues ahora le he visto con pelo largo, esto es cuando le hicieron lo de la cabina total. No es otra vez que estuve en el romiguero, pues ahora le hicieron lo de la cabina total. Para aquel David que te está flipando. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre David que está, ya sabéis que tuve un like y yo lo veáis, suscribiros a mi canal, darle a la campanita para aquí en YouTube, no notifiquéis cada vez que os subo un vídeo y nos vemos en el siguiente. Agur.